¡Cómeme la verga! Hola, yo soy otro Mario Madness, pero yo quiero tener sexo con el espaguetiii ¡Pues a que se siente pelear con alguien de si es de ibu! Tengo esquizofrenia y soy un ziv denegado xxxt ¡Buen! ¡Eres un perro! ¡Guau guau guau guau! ¡What a dog! ¡Odio a Dios! ¡Soy Luigi! ¡Me me culian muertos tontos! ¡Ibu papay, ibu papay! ¡Oh, oh papay, ibu papay! ¡Oh papay, ibu papay!